en Atlántico. La campaña solidaria se llevó a cabo con la recaudación de la venta de unos portabotellitas que contaron con el diseño exclusivo de la escuela de Peterham. Bueno, estamos con Alejandra y con Fernanda. Con Alejandra y Fernanda, ¿cómo va la venta? ¿Cómo se está viviendo esta noche? La verdad, muy buena. La gente se copó mucho con la idea. La verdad, el uruguayo es una persona muy solidaria. Eso está bueno y el diseño está muy lindo. Fueron tres modelos diferentes, unisex, caballero y dama. Cuesta más que 100 pesos y está bueno. A ver, queda una. Bueno, la última, por favor. ¿Cuál es la última? ¿Quién da más? Pepa siempre está decidida a colaborar con este tipo de causas y bueno. Además, lo que hicimos es el lanzamiento, otoño-invierno, de la colección nueva. Eso es importante destacarlo. Vinieron muchas pieles, como pueden ver, y también muchos colores. Como siempre, predomina también el negro, ¿no? Pero también viene mucho el rojo, bueno, en las camperas de cuero, como podrán ver, vienen en todas las gamas. Así que, bueno, apostando un poco también a la colección nueva. Interhammer, bueno, el diseñador célebre de esta noche. No, 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 no es para tanto. Desarrollar algunas ideas para un aporte o botella, obviamente es algo nuevo para nosotros, para mí. O sea, yo me dedico a la vestimenta, a la enseñanza de diseño de moda. Y este es un diseño de algún artefacto que tiene que ver con moda, porque eso es algo de metal, es algo de material blando, es otro material textil. Entonces me sentí bastante identificado, a pesar que, además, no es casualidad que la botella, puchas, tiene forma de mujer. Bueno, las vemos mirando ropa, disfrutando de una linda noche aquí. Sí, creo que fue la excusa, la invitación para, bueno, juntarnos, vernos con amigas, ver un poco lo que se usa para este invierno, y bueno, y apoyar la causa, ¿no? Que la FEPA siempre está colaborando, así que, bueno, contentos de esta noche. Siempre es bueno colaborar, así. ¿Cómo no? Colaborar y divertirse a la vez, ¿no? Y encontrarse con un grupo de amigas, y tomar algo, y que te lean la borra del café, eso está bárbaro. La verdad que es un evento que ya siempre se viene haciendo, la ropa es muy linda, de hecho, yo estoy vestida con las FEPA, que es una de las marcas que elijo siempre a la hora de comprar algo. Y está bueno cuando se vienen a colaborar también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos con una de las ganadoras de Miss Ocean. Mención especial. Mención especial, Valentina Andrés Soba, ¿cómo está pasando? Bien, re bien. Colaborando un poco, me imagino. Colaborando un poco y viendo la ropa y... Si llevas algo, te veo con las manos vacías. Por ahora no, hay mucha gente, no puedo ir tranquila. Pero pienso irme con algo.